Un millón de peruanos emitieron su voto en 75 países en todo el mundo. Chile, España y Estados Unidos son aquellos que cuentan con la mayor cantidad de electores. En un resultado tan apretado por definir en segunda vuelta, la mirada se ha fijado en estas actas que llegan al Perú en valijas diplomáticas. En los votos del extranjero siempre gana la derecha contra cualquier candidatura izquierda, esto es histórico. En estas ocasiones, con las actas que se tienen contabilizadas, también se indica que hay un mayor triunfo. En algunos casos, mucho más importante sobre Pedro Castillo y en otros, un poco más pequeño. Con más de 20 años residiendo en Santiago de Chile, Ever León, quien trabaja en la empresa privada, acudió a votar en la segunda vuelta electoral. Chile, que alberga la comunidad más numerosa de peruanos en la región, con 223.000 ciudadanos, suspendió el proceso en primera vuelta debido a la pandemia. Esta vez, Ever León llegó en bicicleta a su centro de votación y encontró una cola de aproximadamente 3 cuadras. Yo creo que demoré aproximadamente 30 minutos, un poco más, entre que pasaba la gente y votaba. Y cuando entré, claro, me di cuenta que efectivamente adentro había un poco de lentitud por algunas personas que estaban consultando el tema de la mesa, donde les tocaba votar. Entonces, claro, como ahora no tenías, no podías simplemente amontonar a la gente, tenías que hacer que hubiera circulación. Entonces, yo creo que eso influyó en la demora que había afuera. ¿Viste alguna irregularidad en el proceso? En al menos en lo que yo alcancé a mirar, que yo observo bastante, la verdad que no vi ninguna irregularidad. Yo vi que la mesa estaba bien constituida. Aunque los votos del extranjero representen el 2.3% de la torta final del conteo, Según cifras de la OMP, solo el 35% de peruanos en el exterior acudió a votar en esta segunda vuelta. La pregunta es, ¿el candidato o candidata que gane fuera del Perú tendrá chances también de llegar a la presidencia? Tanto los personeros de Keiko Purimori en el extranjero como los del señor Pedro Castillo, ellos ya tienen esa información y ellos ya podrían decir esta es la cantidad de votos que nosotros, que se han emitido y aunque favorezcan todas a un solo candidato, no sería posible que ganen las elecciones. Eso correspondería a los partidos políticos mencionarlo. Ahora, quizás evidentemente eso sí mueva el escenario para que un candidato o una candidata empiece a hablar de fraude, por ejemplo, porque ya saben que las actas probablemente no le alcancen. En el estado norteamericano de Chicago, por ejemplo, solo el 16% de peruanos emitió su voto. En Los Ángeles, el porcentaje también fue mínimo, sumó solo el 27%. En total, aún faltan poco menos de la mitad de actas del extranjero por contabilizar. Sin embargo, según el especialista en temas electorales, Enzo Elguera, se puede inferir un resultado en base a estos datos. Pero nosotros, en opinión pública, ya podríamos proyectar de quién ganaría las elecciones porque sería imposible que estas actas que faltan contabilizar así favorezcan a un solo candidato, que no harían la diferencia para que ganara o perdiera las elecciones. En solo unas horas y cuando finalmente se dé a conocer el conteo final al 100%, se espera que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo respeten los resultados.